Es un partido importante, obviamente el objetivo está logrado, pero es un partido que nosotros vamos a ir a ganar. Queremos hacer tres puntos, después que en los registros obviamente hacer un gran puntaje y queremos terminar bien el campeonato así como lo empezamos. Han hecho una labor muy buena, lograron salir de una situación que no era fácil, el club pudo tener este título después de cuatro años y medio y nosotros como jugadores estamos obviamente de su parte a muerte con ellos, han hecho un trabajo que para nosotros ha sido fundamental, muy importante y para nosotros siempre va a ser importante que también el cuerpo técnico esté contento con nosotros y así que nosotros obviamente entregarle todo nuestro apoyo y esperemos que obviamente siga mucho tiempo más. Nosotros internamente se nos comunica que la verdad es todo especulación, no ha pasado nada por lo que nos llega a nosotros, el cuerpo técnico está bastante bien, si bien al término cada campeonato siempre van a haber análisis, reuniones para ver lo que viene, no hay nada más allá de lo normal y nosotros seguimos con la misma tranquilidad y sobre todo ahora que pudimos tirar el título. Ahí internamente si es que existe el problema verán si es que hay que solucionarlo, cual es la mejor solución, pero nosotros hemos convivido todo el campeonato con un muy buen ambiente en el camarín, solucionando problemas que siempre van a existir, pero en general ha sido un campeonato para nosotros positivo y hemos arreglado las cosas como corresponde dentro del camarín. Cuando están las opciones uno siempre va a tener la ilusión de poder estar, así que con tranquilidad nada más.